Hemos estado en ese espacio de diálogos vinculantes para el Plan de Desarrollo, en donde hemos expuesto varias problemáticas que los mismos colegios nos han presentado a nosotros como Consejeros Municipales de Juventudes. Hemos estado dando paso a estos diálogos para que se nos tengan en cuenta esas voces de los mismos jóvenes en este mismo Plan de Desarrollo. Lo primero, como se ha mencionado, hace parte de la parte de Educación Técnica y Tecnológica que tienen nuestros mismos estudiantes en el sector rural. Entonces, hemos visto que muchos de estos colegios solo salen con el título de bachiller, pero nos hace falta esa parte de vinculación técnica y tecnológica e incluso universitaria para los mismos jóvenes. El desplazamiento a estos escenarios, a estos municipios en donde tienen estas entidades de educación superior, pues les queda un poco difícil a nuestros mismos estudiantes con la facilidad en el transporte. El tener en cuenta las comunidades es muy importante, conocer sus necesidades porque son muchas y pues priorizar las más importantes para las comunidades. Entonces, agradecer a la administración por tener en cuenta las comunidades y pues esperamos que las necesidades que son expuestas pues se prioricen y se tengan en cuenta pues para beneficio de las comunidades tanto urbanas como rurales. Muchísimas gracias a todos los habitantes de este sector de la meredad de Chapala, las joyas, los pozos, pozos altos, pozos bajos, la flora en general, a todos los habitantes de estos sectores, Montecitos Altos, Montecitos Bajos, por esa afluencia de personas que hoy nos acompañaron. Qué bueno tenerlos y qué bueno esas ideas que ellos nos traen. Sigamos recopilándolas, sigámonos llenando de esos buenos escenarios que ellos nos plantean para que nosotros como administración en estos cuatro años podamos llegarles a todos. Entonces, continuemos. Esto es un ejercicio excelente porque nuestro esfuerzo y nuestra tarea es estar con las comunidades.